Bueno, te voy a explicar lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos haciendo distintos problemas sobre un tema, que son problemas de ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? Y estamos empezando a hacer problemas facilito, ¿vale? Distintos tipos de problemas facilito. Luego vamos a hacer problemas un poco más difíciles. ¿Ok? Y vamos a hacer la mayor cantidad de problemas posibles, de modo que los que no sepas plantear, sean la menos cantidad posible. Te queden algunos que no sabes plantear. Pero conforme tú vas haciendo problemas, fáciles, difíciles, de un tipo o de otro, estás desarrollando la preparación, la base para poder tú hacerlo solo. Sin que nadie te ayude. Tú, para aprender a hacer algo, una manera de hacerlo es ver cómo se hace de muchas maneras. Muchos distintos. Y llega un momento en que se produce un concepto mío, que es la masa crítica, en que tu cerebro ha ido creando una red neuronal de solución de este tipo de problemas. Y cuando has visto mucho, si te ponen uno que no sabes, no importa. La misma red neuronal que ha solucionado el resto de problemas, tiene información suficiente para, no mágicamente, sino con base a ayudarte a plantear el problema que en principio no has hecho nunca. Pero tienes que hacer mucho. Ejemplo. Te puedo poner un ejemplo con la preparación física. ¿Vale? Tú imagínate que eres bombero. ¿Vale? Entonces tú haces deporte y estás preparado físicamente para correr, para nadar, para escalar. Has hecho todas estas cosas. Para... Has hecho pesas. Todo esto hace que tu cuerpo esté preparado. ¿Vale? Entonces, si un día tienes que hacer algo que no has hecho antes, por ejemplo, ¿qué? Algo que es... ¿Eh? Algo que exija mucho físico. Vamos a poner un ejemplo bonito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bicicleta? Sí. Si has corrido, estás más preparado para hacer bicicleta que yo. Pero imagínate que hay un edificio y otro edificio. Que es más o menos los problemas que no sabes plantear. Si tú no estás preparado físicamente haciendo todas estas cosas, a lo mejor no has entrenado el salto de longitud directamente. Pero estás mucho más preparado que uno que no ha hecho nada de esto para saltar esto. Si yo lo salto, me quedo aquí. ¿Por qué? Porque no he hecho todas estas cosas que me preparan. Pero si estoy bien físicamente, voy a ser capaz de saltar un edificio a otro y salvar a la niña que se está quemando aquí. Entonces, las cosas que en principio haces, que parece que no valen para nada, no se sabe cuándo te van a valer para algo. No se sabe. Por eso hay que hacerlas. Hostia, ahora hay que saltar y no, bueno, saltar y yo, a ver, que te caes. Bueno, como con los problemas no pasa nada, no va a morir nadie. Pero yo quiero que veas que cada cosa que haces te sirve. Te sirve para cuando llegue el momento de dar un salto más grande, que serán los problemas de un tipo que no has hecho nunca. Tienes que confiar, por una parte, en que todo lo que has hecho te va a servir. Si has hecho 100 problemas, el 101 lo vas a hacer también. Vale, hay probabilidad de que no te salga. Pero si has hecho 100, hay más probabilidad de que te salga y de que no te salga. Que es igual, que hay más probabilidad que si haces ejercicio todos los días, hay más probabilidad que saltes esto, que mide 3 metros, que no lo saltes. Todo te salga.